Bienvenidos a este tercer video sobre variaciones del candombe. Vamos a trabajar en esta oportunidad con dos temáticas diferentes. Siempre sobre esta última base que desarrollamos, a la cual arribamos en el artículo anterior. Vamos a trabajar sobre dos conceptos principalmente. Primero cómo funkear el candombe y luego cómo acercarlo a la sonoridad de la batería cubana. Utilizando campanas y pencerros o sandblocks en el pie. Hablando principalmente de lo que es el lenguaje del funk en la batería, hay dos elementos, a mi entender quizás uno más, que nos acercan a la sonoridad. En primer lugar, el de los golpes fantasmas. Que son aquellos golpes, no sé su nombre, fantasmas, que se oyen pero no se ven. Quizás técnicamente podemos hablar que son golpes que se dan a muy poca distancia del parte. Quizás a dos centímetros. Y las aperturas del highlight. Para esto, vamos a ubicar estos elementos en algunos lugares de esta base que habíamos trabajado. En el siguiente manejo. En primer lugar, recordemos cuál era la base sobre la que habíamos trabajado. Sobre esta base vamos a ubicar los golpes fantasmas. La pregunta es dónde los ubicamos, con qué criterios sobre todo los ubicamos. Para esto es importante recordar lo que tocan los tambores en su contexto tradicional. Y para esto nos vamos a inspirar en el tambor chico. El tambor chico tiene como característica principal, hablando en términos quizás matemáticos y musicales, toca la segunda, la tercera y la cuarta semicorchada de cada tiempo. Acentuando la segunda semicorchada con la mano. El resto de las notas para con el palo. Entonces, vamos a ubicar golpes fantasmas en la segunda semicorchada del primer tiempo y del tercer tiempo de nuestro ritmo. Sería así. Ahora ubicamos las aperturas del hi-hat. Nuevamente, para ubicar las aperturas del hi-hat vamos a tomar como referencia lo que tocan los tambores de su contexto tradicional. Vamos a tomar del tambor repique las notas y los movimientos que hace con la mano. Entonces, vamos a tocar la que sería la última semicorchada del segundo tiempo. Lo voy a ubicar aquí. Bien, vamos ahora a ubicarlo con un clip aproximadamente a 100 pulsos por minuto. Usualmente el candombre se toca entre 80 y 120 pulsos por minuto en un contexto popular de música popular. De esta manera arribamos quizás a este club de candombre funkeado utilizando golpes fantasmas y aperturas en el hi-hat. Tenemos otras posibilidades para las aperturas del hi-hat y vamos a ubicarlas en diferentes tiempos. En el caso del primer tiempo vamos a ubicarla al unísono con el bombo. Aquí. Una alternativa. Otra alternativa en el segundo tiempo. Aquí. Otra alternativa es ubicarla en la última corchea del último tiempo. Aquí. Bien, tenemos posibilidades de golpes fantasmas, tenemos una base, tenemos posibilidades para las aperturas del hi-hat. Y en lo que hace el lenguaje del funk hay algo que es usual y característico que es hacer melodías rítmicas que no solamente ocupen un compás sino que sean de dos o de cuatro compases. En este caso vamos a chequear una melodía de dos compases. Y para que suene en dos compases me permito construir como una pregunta en el primer compasio y una respuesta en el segundo. Esa pregunta la voy a construir en el último tiempo del compasio. Lo voy a tocar bien lento. Ahora vamos a ubicarlo con el click a 100 pulsos por mínimo. Un caso debtor. Una dist squirre para podéis saltar un poco, puesند y seis気os. Lo voy a escuchar sus claros. Un caso twinu sequence sonos para sus propias imá salones. Deja más pir strikes hasta borra. Un caso ab Argentor. Un caso Verbo. Deja más intensive. Deja más designated. Un turnoboard reforma por mínimo que破ar. Deja más najbardziej. Un caso obstáculo te vamos hacer15. Un casofiguración para elreso. Gracias por ver el video.